¿Qué pasa, Alejandro? Amigos, muy buenos días, Paulina. Ya nos encontramos en estos momentos en Avenida Paseo de la Reforma, muy cerca del cruce con Prado Norte, en donde en estos momentos estamos observando la tensión por parte de elementos de la Cruz Roja, así como del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, a 20 pasajeros que el día de hoy viajaban con rumbo hacia la zona poniente de la Ciudad de México, a bordo de una unidad del transporte público, la cual pierde el control al subirse a una banqueta en este punto y se impacta en contra de un árbol. Derivado de esta situación, 20 personas que estamos observando en estos momentos resultan con diversas lesiones, sin embargo, afortunadamente, ninguno de ellos requiere de alguna atención especializada, por lo cual no se llevó a cabo ningún traslado. Como podemos observar, algunos de los pasajeros permanecen en este punto y algunos de ellos han sido atendidos de sus lesiones y por lo pronto, pues continúa ya en estos momentos la investigación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también han arribado a este punto personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por las lesiones que han sufrido estos 20 pasajeros que resultan lesionados derivado de este accidente. Amigo, buenos días. ¿Cómo se llama? Marco Romero. Marco, venías tú en el vehículo. ¿Qué pasó? Bueno, es que del parecer perdió el control y se estampó en el árbol. ¿Tú cómo te sientes? Adolorido. Traes una lesión. Muchas gracias. Alejandro, Paulina, amigos, es el reporte que tenemos. Podemos observar que ya afortunadamente, pues a pesar de las lesiones, estas personas se encuentran bien. Sin embargo, pues no van a continuar con su camino, con rumbo a sus trabajos, que es a donde la gran mayoría de ellos se dirigían esta mañana. Alan, una pregunta. ¿Perdió el control porque iba a exceso de velocidad? Pues nos comentan que venía a una velocidad bastante regular. Sin embargo, al momento de circular por esta zona, se sube a este pedazo de la banqueta y es perder el control. Se contacta con un árbol que se encuentra aproximadamente unos 10 o 15 metros adelante. Vaya, pues precaución. Gracias, gracias. Vamos contigo, Mario Miranda. Ayatlalpan, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Alejandro, Paulina. Nos encontramos en la calle Guadalupe-Victoria, esto en la colonia Chimalcollez, en la alcaldía Tlalpan, muy cerca de lo que es de la carretera federal México-Cuernavaca y la autopista, ya que en ese lugar aproximadamente a las 4 de la mañana, un tráiler, el cual era conducido aparentemente a exceso de velocidad, chocó contra una casa, esta casa que tenemos en las imágenes del Herando Televisión, y también derribó varios postes. Podemos apreciar, están aquí estos postes totalmente derribados. Son aproximadamente 4 postes los que derribó este tráiler y posteriormente terminó volcando. A la emergencia llegaron protecciones y bomberos quienes realizaron la remoción de escombros en este lugar. El conductor del vehículo resultó ileso y fue trasladado al Ministerio Público para que rinda su declaración de lo sucedido. También te comento que del accidente, pues la vialidad permaneció cerrada por cuatro horas, aproximadamente a las 8, 8.30 de la mañana, fue reverta la circulación, pero esto complicó bastante la vialidad para todos los automóvilistas, todas las personas que vienen de la carretera Federal de México a Cuernavaca y se dirigen a la Ciudad de México. Estuvo totalmente complicada esta vialidad, estuvo cerrada. Se tuvo que abrir un carril de contraflujo en otra vialidad que se encuentra aquí cercana para darle salida a todos los automóvilistas que se dirigían a la Ciudad de México. También te informo que mientras llegamos a este punto también había un tráiler descompuesto sobre lo que es el viaducto Clalpan entre periférico e insurgentes. También estaba bastantemente en caos y también hay un choque en lo que es el autopista México-Cuernavaca de un tráiler con un automóvil. Entonces, en esta zona, lo que es la zona sur, pues es bastante complicada la vialidad. Ya en este punto también se encuentra personal de telefonía, de internet, realizando los trabajos para reparar ya que en esta zona la mayoría de las personas tampoco tienen luz, no tienen electricidad en esta zona debido a que el derribo de los postes y de los cables de luz. Esta es la información al momento desde la alcaldía Clalpan. Muy bien, gracias. Pues precaución por si está complicado allá en el sur. Vamos hacia el centro. Gerardo Galicia, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro. Paulina, excelente mañana. Ya recorremos el primer cuadro de la capital. Y para nuestros amigos que van a transitar en la zona Isasaga, en la avenida 20 de noviembre, pues ya se siente un incremento en la prensa de autos. El desplazamiento que van a encontrar es bastante complicado. Se utilizan Isasaga. Ya hay problemas para superar la avenida 20 de noviembre. Y en el caso de la avenida 20 de noviembre, prácticamente desde que se llega por la calzada San Antonio Vaz hacia la zona centro de la capital, el desplazamiento se torna muy, muy lento. Aunque ya tenemos la presencia de elementos de tránsito de la policía capitalina, habrá que tomarlo en cuenta, manejar con mucha paciencia si necesitan llegar al centro histórico de la Ciudad de México. La buena noticia es que de momento no tenemos bloqueos, no hay manifestación en el primer cuadro, así que todas las arterias permanecen completamente abiertas. Y de momento es el reporte que tenemos. Pues es una gran noticia que no haya bloqueos, por lo menos, ¿no? Va a haber tráfico, pero normal porque vamos a ir de compritas. Gracias, Cierre. Buen día. Gracias, Gerardo.